Con más de 100 elementos, Fuerza Coahuila participará en el dispositivo especial de seguridad que se implementará antes, durante y después del viacruces del Cristo de las Noas que se efectuará el viernes 19 de abril. El Teniente Adelaido Flores Díaz, Coordinador de la Secretaría de Seguridad Pública en La Laguna, destaca que realizarán sobrevuelos en helicóptero. Desde el inicio de la mañana, con sobrevuelos de seguridad, nosotros vamos en lo que es orden y coordine el mando especial. En este caso, ahora la fuerza preventiva del municipal es la que tiene el primer círculo, más el control de acceso siempre es el problema más fuerte, donde hay que frenar los vehículos, no más permitir el acceso peatonal. Y bueno, nosotros apoyamos con fuerza necesaria, con presencia en la parte poniente. Específicamente el de nosotros vamos con más de 100 y al menos tres bases establecidas y todo lo que es el sellamiento. Hay presencia en la parte del ingreso, donde sería el control de acceso principal, y presencia en la vuelta, donde inicia el viacruces, para darle seguimiento hasta el final. Los números anteriores vamos arriba de los 60 mil, es desde el inicio hasta el final, que concluye no tan solo el viacruces. Se acuérdense que el escalamiento por tres áreas principales, sobre los escalones, que está una escalinata, sobre la avenida principal, y ahora que tiene una nueva avenida por el poniente y el teleferio. El viacruces viviente, donde se recuerda la pasión, muerte y resurrección de Jesús, iniciará a las 10 de la mañana y será presidido por el obispo de Torreón, Luis Martín Barrasa. Con imágenes de Alejandro Hernández para RCG Informa, Alfonso Hernández.